Hoy, hoy también estamos de celebración porque eso tenemos los cubanos, que no olvidamos nunca el día, pero además no necesitamos el día para ir a implorarle, para ir a pedirle, para ir a agradecerle también. Lo que pasa es que, paren un momentico la sinfónica, lo que pasa es que a veces se nos va la mano, oíste, a veces la gente llega y le pide a cachita cosas que tú dices, se te va la mano, dice la sinfónica. ¿Eh? ¿Eh? ¡Eso! ¡Eh! ¡Ay! ¡Vigencita de la caridad de cobre, querida mamita linda! ¡Esto no es actuación! ¡Ay! ¡Tú sabes que yo siempre te pido salud, pero yo quiero pedir una cosa chiquitita, chiquitita! ¡Chiquitita no está! ¡Sí! ¡Yo te prometo que yo te voy a dar el 10%! ¡Sí! ¡Vale! ¡Cinco milloncitos! ¡Aguanta, aguanta, 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 porque están esta gente atrás, son gente seria. ¿Qué cosa? ¿Qué tal? Son serias, ¿entiendes? Estamos hoy, hoy un día importante. Mira, si yo me erizo. Sí, yo también me erizo. Mira, yo estoy erizo. Espérate, espérate un momento. Sí. Oca, aquí tú, de verdad, aquí tú, de verdad, yo nunca he visto tanto amarillo, de verdad. Si tú vas a dar el 5% son 5 millones, ¿tú le estás pidiendo a cachita, qué, 50 millones? Sí, claro, tú sabes que yo soy una mujer sola. Oca, mamita, si tú eres una mujer sola, ¿por qué tú no le pides a un hombre que te acompañe? No. ¿Aquí los hay dispuestos que te acompañarían? Ay, Lucho, tú estás loco. ¿No? No, que va. Me manda a cualquier cosa. Me manda, mira, arronte. Cocíname, mira, me manda, me manda a Dariel. ¿Qué cosa? No, 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 yo quiero un hombre de verdad. Yo con los 50 milloncitos. Yo me busco el que me dé la gana, caballero. Me busco, mira, uno así, mira, rubio, afetote. También me busco otro así, mira, mulatón. Ya, no te busques más nada, toca los tambores, toca los tambores que lo vas a encontrar. Es que a la gente cuando te digo que se le va la mano, se le va la mano. Mira, entre... Ay, viejecita. Prendiste el tabaco y te dije que no se podía fumar, te lo dije. ¿Qué estás pidiendo? Vierjecita, debes estar cansada ya de que te pidan bobería, porque la gente no se ubica en tiempo y espacio. Y hablando de tiempo, en 1492, en nuestra isla Cuba, había todo tipo de árboles frutales silvestres. Oye, ve un momentico, papi, que el C.C. viene atrás. ¿A cuánto momento? Si empieza por 1492, ¿a qué hora tú vas a terminar? Protégeme, viejecita. ¿Qué tiene que ver eso con la virgen? Y no había regadío, no había fertilizante, no había planes, no había contraplanes. Sencillamente, los nativos cogían de la mata silvestre la fruta y no les faltaba el jugo. ¿Qué tiene que ver eso, señores? Estamos en otra cosa. ¿Cómo se hacían eso los nativos? ¿Con qué? Haciendo sacrificios. ¿Y qué tiene que ver eso con lo que estamos hablando hoy? Necesitamos un buen sacrificio. ¿Para qué ese sacrificio? Para que la familia cubana vuelva a tener jugo de fruta. ¿Y qué sacrificio va a hacer usted, señor? Sacrifiquemos a Decembre Bueno. ¿Está hablando usted? ¡Bailando! ¿Qué está hablando usted? ¿Qué está hablando usted? Hay gente que pide y gente que pide... Oye, niño, tú eres más fuerte que yo. ¡Qué fuerte, maestro! Los trajo a ustedes, pa' tú, ¿sabes? Y tú no crees. La que creo soy yo. Señora, ¿qué va a pedir usted? Ay, la virgencita de la caridad me conoce. A ver. Yo quisiera que la virgencita me trajera, vaya. ¿Qué? Tú sabes que el negro pega con to... ¿Quiere un hombre? Un mulato. Cierre los ojos, abra los brazos y pídalo con fe. Ay, virgen de la caridad del cobre, traerme un mulato que esté vuelo. Ahí está. ¡Ay, virgencita! Ahí está. Sí, sí. ¿Dónde? ¿Dónde? Ahí está. ¿Dónde? ¿Dónde está? ¿Dónde? Ya vino, pero usted lo quería, ¿a cómo? Grande, pero... ¿Grande? Sí. Mira, grande. Fuerte. Mira, fuerte. Madrecita, es que hay que entender. A veces a la gente se le va la mano. Todo lo que te piden, tú no se lo puedes dar. Dame happy hour, que lo que queremos hoy. ¡Dame! Bueno, sí, mi querida.